Bienvenidos chicos a la cadena de ruido. Veamos ahora una clasecita sobre el movimiento vertical de caída libre. Bueno, en este caso estamos hablando acerca de un movimiento cuya trayectoria es una línea recta vertical y la aceleración producida es conocida como la aceleración de la gravedad, cuyo valor aproximado es de 9,81 metros por segundo cuadrado. Obviamente para cálculos matemáticos nosotros lo vamos a rebotear a 10 metros por segundo cuadrado. Claro, para que el análisis se haga mucho más sencillo, pero en otros casos tendrían que considerarlo 9,81. En el caso de datos experimentales o algo por el estilo. Pero acá como te voy a explicar, los estudios serían mucho más simples que eso. Bueno, vamos a analizar más o menos qué ocurre si yo lanzo un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo. Yo me doy cuenta que mientras que va subiendo, va disminuyendo su velocidad. ¡Ay, ya, profesor! ¿Qué pasa en este caso? Claro, mira, tenía 40, ahora tiene 30, luego tiene 20, luego tiene 10. O sea, en cada segundo está perdiendo 10 metros por segundo. ¿Por qué, profesor? Porque esa es la aceleración de la navidad, que apunta hacia abajo, o sea, quiere decir que desacelera todo cuerpo que sube. De tal manera que en cada segundo pierde 10 hasta encontrarse con una velocidad 0. Esa velocidad 0 se va a determinar en la llamada altura máxima, o sea, cuando el cuerpo ya no pueda seguir subiendo. Entonces, a partir de este punto comenzará a bajar. O sea, quiere decir que en un segundo ahora tendrá 10, en otro segundo tendrá 20, en otro segundo tendrá 30, en otro segundo tendrá 40. O sea, en cada segundo va a incrementar en 10. O sea, profesor, quiere decir que cuando el cuerpo baja, acelera, por supuesto, porque la aceleración de la navidad va a sin embargo. Por eso, sube, acelera, baja, acelera. Así de fácil es esto acá. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar muy importante. Y vamos a ver que la velocidad con la cual tú la sentes al cuerpo, si se encuentra en la línea horizontal, es la misma velocidad con la cual tiene que llegar siempre. Aparte, que si tú analizas algo que es muy importante, mira, ¿cuánto tiempo demoró en subir este cuerpo? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro segundos. También demoraría cuatro segundos en bajar. Con lo cual, diremos nosotros que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada en el movimiento de caída libre. Se llama tiempo de permanencia en el aire, o tiempo en el aire, o tiempo de vuelo, también se le puede llamar, a la suma del tiempo de subida más el tiempo de bajada. O sea, es el tiempo al cual estuvo en el aire, ¿no? Claro que sí. Tiempo de subida más tiempo de bajada. Pero acá en este caso sabemos que los tiempos son iguales porque se encuentran en la misma línea. Por eso. Muy bien, profesorcito. Perfecto. Ahora, también podemos nosotros calcular el tiempo de subida con un profesor, como la velocidad de lanzamiento, dividido entre la aceleración de la gravedad. O sea, profesor, si se lanzó con cuarenta, cuarenta entre diez, sería cuatro. Cuatro segundos demoró en subir. ¿Te das cuenta? ¡Machá, profesor! Claro que sí. Y también podemos calcular la altura máxima con la cual llega hasta el final. Hay dos formas de calcularlo. Si tienes el dato de la velocidad de lanzamiento, o si tienes el dato del tiempo de subida o tiempo de bajada, que es lo mismo. Ahora, G es un valor que siempre va a ser constante. Este es un movimiento muy sencillo porque G siempre lo hace como C. Nosotros trabajaremos por los metros de final con diez metros por segundo cuadrado. Salvo que se diga lo contrario. Entonces, la altura máxima en el cuerpo, o sea, a la cual sube, sería la velocidad de lanzamiento al cuadrado sobre dos veces la gravedad. O también podría ser un medio de G que es la aceleración de la gravedad. Por el tiempo de subida al cuadrado. Entonces, cualquier de esas formas te podrá determinar lo que tú quieras. ¿Está bien? Vamos a ver los ejercicios para poder ver cómo hemos aprendido con respecto a ello. A ver, el primer ejercicio dice... Vamos a ver eso en la perspectiva resolución. Claro que sí. Muy bien. Dice, una pelota se lanza desde el piso verticalmente hacia arriba con una velocidad de 60 metros por segundo. O sea que eso de acá es la velocidad de lanzamiento. 60 metros por segundo. Pregunta, ¿cuánto tiempo permaneció en el aire? Dice, ¡ay, chau! Profesor, entonces, nos está pidiendo el tiempo de permanencia en el aire. Pero el tiempo de permanencia en el aire es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Tendré que calcular esos dos para poder dar mi respuesta. Profesor, pero no puedo calcular esos fases. Mira, el tiempo de subida es la velocidad inicial entre G, que es la aceleración de la gravedad. Y eso vale 10. O sea que el tiempo de subida sería velocidad de lanzamiento entre G, aceleración de la gravedad. La velocidad de lanzamiento vale 60 y la aceleración de la gravedad vale 10. Y bueno, acá se me van las pelotitas. Claro que sí. Y me quedan 6 segundos. Muy bien, profesor, perfecto. El tiempo de subida vale 6 segundos. Y el tiempo de bajada igual, porque tú ya sabes que el tiempo de subida y el tiempo de bajada, ¿cómo son todas? Todas son iguales. O sea, ese es igual a ese. El tiempo de subida igual al tiempo de bajada. Ahora sí ya podemos dar la respuesta. Me dice que el tiempo de permanencia en el aire, profesor, ¿a qué es igual el tiempo de permanencia en el aire? Tiempo de subida más tiempo de bajada. Tiempo de subida vale 6 segundos. Más el tiempo de bajada, que también vale 6 segundos, porque son igualitas como todas. Entonces, el tiempo de permanencia en el aire sería 6 y 6, 12 segundos. Esa es la respuesta de mi problemita. Fácil y sencillo. Claro que sí. La aclaré, obviamente, la D de Dori. Así es. Muy bien. Vamos ahora al siguiente ejercicio, ejercicio 2, en el cual vamos a la resolución de inmediato. Ya, eso era el de su resolución. Claro que sí. Ah, profe, dice. Se lanza un cuerpo en forma vertical hacia arriba, alcanzando una altura de 180 metros como máximo. Profe, ¿qué cosa es esto? Esto es la altura máxima, caballero, señorita. La altura máxima. ¿Por qué, profe? Porque dice que esto de acá es lo que ha alcanzado cuando ha sido lanzado hacia arriba. O sea, como máximo, la altura máxima. 180 metros. Muy bien. Pregunta. ¿Con qué velocidad se lanzó? Te está pidiendo la velocidad de lanzamiento. O sea, mi incógnita sería la velocidad de lanzamiento. Fácil, pues, caballero, no te hagas problema. Utiliza esta pirámide. Altura máxima igual la velocidad de lanzamiento al cuadrado, sobre todo ese eje. Claro que sí. Entonces, tenemos altura máxima es igual a la velocidad de lanzamiento al cuadrado, sobre todo ese eje. Muy bien. Altura máxima vale 180 metros. Perfecto. No te compliques la vida. Velocidad de lanzamiento al cuadrado, sobre todo ese eje. Profe, ¿quién es eje? La aceleración de la velocidad 2 por 10. O sea. Profe, esto sale 20. Claro, vas a multiplicar, sería 180 por 20, igual a la velocidad de lanzamiento al cuadrado. La multiplicación sale 3.600. Claro. Somos muy inteligentes. Y ahora les haga su respectiva raíz, cuadrada raíz. Y sería 60 al ojo. 60 metros por segundo. Esa es la velocidad del lanzamiento. Muy bien. Claro que sí, profesor. La clave, la E de enanito. Fácil y sencillo, como todas. Claro que sí. La clave, la E de enanito. 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 Gracias.